Necesitamos realizar una prueba a su mando La prueba ya ha terminado Gracias por su colaboración De nada Continúa ¿Estás seguro de que quiere continuar? No sé ¿Qué quiere, bro? Habla con una manta ¿Qué quiere, bro? ¿Qué quiere, bro? ¿Qué quiere, bro? Las máquinas están alzando contra sus dueños La única opción de los humanos es destruirlas Kamsky me contó cómo encontrar Jericho ¿Qué quiere, bro? 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 Lo siento, Hank Pero se acabó ¿Qué quiere, bro? ¿Qué quiere, bro? Yo recibo órdenes de Cyberlife Mi misión no ha cambiado ¿Y qué vas a hacer? Voy a usar la clave que me dio Kamsky Encontraré Jericho ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra quienes solo quieren ser libres? Si los divergentes se rebelan Será el caos Aún puedo impedirlo En la torre Stratford cuando aquel androide disparaba a todo lo que se movía Tú me protegiste Tú arriesgaste tu vida para salvar la mía Mostraste empatía a Connor Y la empatía es una emoción humana Se equivoca, teniente Fue la lógica la que determinó mis decisiones Nada más Dudo que volvamos a vernos, teniente Ha sido un placer conocerlo Tienes que elegir un bando, Connor Decidir quién eres puede ser muy complicado Vámonos 8% Quizá con 0.8 Bueno, bueno Bueno, bueno Voy a poner por lo que no es seguro Han hecho redadas por toda la ciudad Todos están nerviosos después de lo de ayer Todo saldrá bien Ya casi hemos llegado El 21 Como sea el 21 No, 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 no sé Te voy a dar moto Se están cerrando Escuelas y hospitales Cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan Y lo que quizá nos preocupe más Las fuerzas armadas han perdido a dos tercios de sus efectivos ¿Y si ponemos algo de música? Vamos a cruzar la frontera Un poco más allá Hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico Cuando lleguéis busca a Marcus Os ayudará El último autobús para la frontera sale a medianoche Tenéis que cogerlos Buah, la que se va a liar No es mucho Pero es un comienzo Mi hermano vive en Ontario Ya tiene sus señas Podrá esconderos Hasta que se calmen las cosas Es una niña muy valiente, Alice Te mereces ser feliz Gracias por todo, Rose ¿Y cómo lo aviso? Localiza Jerico Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Esto ya lo hice Pero lo voy a tener que hacer otra vez En serio Vale, no No, no, no ¿Qué? Bueno 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 Y lo que quizá nos preocupe más, las cuerdas sordonas han metido a dos centíos de los defensivos, que están formados por androides especializados. Hay que buscarle un refugio a Ares. Hay que acabar con ellos o nos mata nada. Le echamos gasolina y le quemamos. Pensad que esa zorra cuidaba de mis hijos. Veo que siguieron los policías y... Aquí mismo. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Eso me hagas. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. La policía ha tratado de calmar los disturbios, pero las máquinas han respondido con violencia extrema, lo que demuestra que no respetan la vida humana. No hay duda de que las autoridades responderán de manera implacable a esta ola de violencia. Mientras la población entrega los androides a las autoridades, el país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales. Por desesperación de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las fuerzas hormonas han perdido a los ejércitos de sus efectivos, que están formados por androides especializados. La situación es extremadamente alarmante. A nosotros o ellos hay que acabar con... Ellos o nos matará a todos. Le hecha. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. ¿Qué? Bueno. Tras la crisis androide y la neutralidad. La situación de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las frutas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se preocupa por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que vendarse a una crisis similar con sus propios androides. ¿Qué es el secreto? ¿Eres Marcos? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Hola, Adam. Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Me necesitan. Hermano. Están aquí con los Marcos y cara, bro. Están los tres. No le... No le... ¿Dale? ¿Ales? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¡Soy frías! Lo sabías desde el principio Solo que no querías verlo Ella quería una madre Y tú alguien a quien cuidar Os necesitabais ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere Te quiere más que a nada en el mundo Se convirtió en la niña que tú querías Y tú en la madre que ella necesitaba Olvidaste quién eras Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras Quizás sea eso lo que signifique estar vivo ¿Qué interesante es el mundo? ¿Qué interesante es el mundo Tómente de abuelo ¿Cara? ¿Pasa algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. Bueno. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos se hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. Tienes lo que has sembrado. Puede que la ira me haya nublado el juicio. Pero lo que he hecho ha sido por nuestro pueblo. Esto no nos lleva a nada. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. ¿Marcus? Hay que plantarles cara. No hay otra opción. Es una locura. Reunid las armas que podáis. Vamos a liberar Detroit. Cometes un error, Marcus. No compres nuestra libertad con sangre. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llevó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Espero que no tengamos que usarla. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que... Me alegro de haberte conocido. No siento que se me acabó la voz de liar, mando. Ojo. Pero, ¿esto dónde está, bro? Hola, ¿qué hizo? No Me han ordenado que te lleve con vida Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros No puedes traicionar a tu gente Te vienes conmigo Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes Pues, enhorabuena Ya has encontrado lo que buscabas No eres nada para ellos Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio Pero tú eres más Todos somos más que eso No te acerques o disparo ¿Es que jamás te asaltan una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? ¿Como si hubiera algo dentro de ti? ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta Es hora de decidir ¿Cómo? Buen intento Pero no soy un divergente Bueno ¿Qué ocurre, cara? Madre mía Madre mía Atención Venta, avanza sobre lo contrario Como randos en un laberinto El pasillo por allí Seguidme Por aquí Rápido Corre Por aquí Debe de haber una salida más adelante ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Luther! Vienen por todos lados Los nuestros están en la bodega Los van a masacrar Hay salidas en las plantas segunda y tercera Buscadlas y saltad al mío Vienen por la cubierta superior Tendremos fuego cruzado Debemos huir No podemos hacer nada Tenemos que volar, Jerico Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar No lo vas a conseguir Los explosivos están abajo en la bodega Y hay muchos soldados Ayuda a los demás Luego nos vemos Marcos No voy a tardar Los marcos Alguien no me echeguía Hola, Adrián ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Cara, no! ¡No se muevas! No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro Vete antes de que vuelvan ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí lucir No te preocupes Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y dos, cuidad la una de la otra La matarán ahí fuera, cara Abre, abre la puerta ¿Estás bien, cara? Sí, estoy bien No podemos quedarnos ¡Fuck! ¡Hay más por aquí! ¡Seguidme! ¡No te muevas! No dispares Estoy de tu lado ¡Fuck! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Los ha salvado! ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! ¡Equipo gas más corto! ¡Tango! ¡Bango! ¡Aquí vienen! ¡No te muevas! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No disparen! Dios... ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Busca a North! ¡Os veré luego! ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Alto! ¡Abajo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡No te mates! ¡No! ¡No te muevas! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Debemos irnos! ¡Ay, Lucer! ¡Ay, Lucer! ¡No te muevo! ¡Para mi cabrón! ¡No te mueves! ¡Bueno te he Waldo! ¡No te mueves! ¡F kans, que se los pases! ¡Una paz! ¡Golene! ¡No te muevas! ¡No te mueves! 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 esto. Nos volveremos a ver. Esto no ha acabado. Marcos. La bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. La bomba va a explotar. 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 No sabe de qué manera. La bomba va a explotar. 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 Otra bomba va a explotar. Otra vez. La bomba va a explotar. 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 ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. ¿Qué pasa? Estamos en la zona de Detroit. Y construyen más por toda la región. Preparan un genocidio. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcos. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Estoy contigo, Marcos. Te seguiré a donde vayas. Creía que estaríais a salvo con nosotros. Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Marcos. Salva a nuestro pueblo. Y lo haré. Bueno, lo hará. Ch randomly. Chau. 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 Si no es por ti estaría muerto Gracias a ti tal vez vea libre a mi gente No hemos estado siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estaré contigo, Marcus Los humanos han decidido Exterminarnos Han confinado a los nuestros en campos Y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien podría marcar el futuro De nuestro pueblo Ya lo sé Sé que todos estáis enfadados Y sé que os queréis vengar Pero os aseguro que la violencia No es la respuesta Vamos a decirles a los humanos pacíficamente Que queremos justicia Si les queda algo de humanidad Nos escucharán Si no Otros ocuparán nuestro lugar Y continuarán esta lucha ¿Estáis listos para seguirme? Y bueno Voy a poner mi bolero a cargar un momento ¡Suscríbete! Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale A las 6 de la mañana Ha sido declarado el toque de queda Los civiles serán sometidos A un estricto control El derecho de reunión queda suspendido Las comunicaciones electrónicas serán restringidas Y he otorgado más poderes A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Además de estas medidas Todos los androides deberán entregarse A las autoridades inmediatamente Se están creando campos de internamiento En las principales ciudades Donde serán destruidos Quiero pedir a toda la ciudadanía Que colabore con las autoridades Y que tenga claro Que haremos todo lo que sea humanamente posible Para garantizar la seguridad de la nación Por favor, aquí por favor Señora presidenta ¿Es cierto que los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados Y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática La situación está bajo control Señora presidenta ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún Pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos Señora Señora presidenta Ha desaparecido un convoy de cobalto para uso médico Y también se han producido robos en arsenales ¿Puede confirmar estos datos? No tengo información acerca de ese tema Señora presidenta Señora Señora presidenta La opinión pública parece hostil a los divergentes Debido a sus actos violentos ¿Puede darnos su punto de vista? Los divergentes se han mostrado muy violentos hasta ahora Nos han demostrado que son una amenaza para la sociedad Y tengo la firme intención de retirarlos por completo Gracias No más preguntas Bueno aquí preguntan es para todo eh Soy 800 Bueno tomo con cara El último autobús sale en 20 minutos No tenemos tiempo hay que moverse deprisa ¿Te encuentras bien? Te... Tengo muchísimo frío No 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 sigamos aquí Menos mal No No Por favor no me hagan –Cállate me rodillas No ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir si queremos coger ese autobús. Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Lo conseguiremos, te lo prometo. ¡No me mate! ¡Yo no he hecho nada! ¡He visto que te calles! ¿Queda mucho más? Mira, no son como ranas. Cuanto más días más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche aquí. Hace un frío de pena. Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Venga, venga, rápido. Rápido, adentro. ¡Lócer! ¡Es delante! ¡Es Lócer! No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. Es que... Tenemos que salvarlo. Está bien, vamos. No podemos... No podemos abandonarlo. ¡Esto es malo! ¡Soy human! ¡Que quiero irme a casa! ¡Mi mujer me está esperando! ¡Y vamos a...! ¡Vamos a...! a todos los civiles shouldn't have them no no por favor oh no malditos atroides cara no has tenido arriesgarte para salvarme ¿dónde está Alex? se ha escondido por aquí cara, nos has salvado no sabemos cómo agradecértelo corre antes de que te vean hemos hecho bien ahora tenemos que escapar no 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 Vale Es un control Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe Deberíamos dar un rodeo y evitar riesgos Es tarde, podríamos perder el autobús Ya, pero sería más seguro ¿Cuánto queda? Bof Bof ¿Qué hacemos, tío? Vamos por el control Tenemos que ir para allá O sea, no, no podemos, es que vamos a perderlo Hay que hacer un padrino esto y esto No me gustan los humanos con armas Me ponen nervioso Tú mantén la calma, Vale, Luther No hagas nada si no te lo digo Documentación, por favor No saben que hay un toque de queda Y que no se puede salir de casa Salvo por una emergencia ¿A dónde van? Eh... Toque de queda, no, no lo sabíamos Creo que sospecha algo No te agobies, todo va bien ¿Estás bien, pequeña? Está temblando ¿Le pasa algo? Tiene... Tiene frío Debemos llevarla deprisa a casa Lo siento, pero hay que tener cuidado La gente está nerviosa por lo de los divergentes Desaprisa en volver a casa Gracias ¡Eh! ¡Un momento! Lo sabe, cara Nos van a matar No hagas nada, Luther ¿Me oyes? Van a disparar Van a matar a Alice ¿Se te ha caído esto? Gracias De nada Vamos, a ver Conectamos en directo desde Detroit Donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento El líder de los divergentes, llamado Marcus, encabeza la marcha Está pasando algo en Detroit, señora presidenta Bueno Bueno, bueno, bueno Rápido a la noche Encontro de la noche Vamos a ir a la noche Limpare a la noche Bueno, we para siempre Vamos a ir a la noche Vamos a ir a la noche Más Vamos a ir a la noche A ver. ¡Rendíos de inmediato! ¡Obriremos fuego! ¿Preparado? No deseamos una confrontación. Es una manifestación pacífica. ¡Rendíos de inmediato! ¡Obriremos fuego! Ya no hay vuelta atrás. Os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros. Somos pacíficos. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que seamos libres. Vamos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alzamos las manos! Dispararéis contra manifestantes desarmados. ¡Ja ja ja! Conor Busca un punto elevado Busca un punto elevado Busca un punto elevado Aunque su sangre sea diferente a la mía, están vivos. Tengo que cumplir una misión, Hank. Es mejor que se quede al margen. Los divergentes son una amenaza para los humanos. Por ellos estamos al borde de la guerra civil. Debemos detenerlos. Nosotros tenemos la culpa por no escuchar a los divergentes. La humanidad jamás aprende de sus errores. Esta vez puede ser diferente. Quítate de la cornisa. Quítate de lo que hemos pasado. Yo lo respetaba, Hank. Creía que éramos amigos. Así también empezamos a caerme bien. Hasta que comprendí que nunca cambiarás. No hay varias veces... No tienes sentimientos, Connor. Lo simula. Fingías ser mi amigo, pero ni siquiera sabes lo que significa eso. Sé lo que le pasó a su hijo, Hank. No tuvo la culpa. Un camión patinó en el hielo y hizo que su coche volcara. Cole acababa de cumplir 6 santas. No dejaré que hables de mi hijo. Había que operarlo de urgencia Pero ningún humano estaba disponible Así que un androide se encargó de hacerlo El pobre Cole no lo superó Un androide mató a su hijo, Hank ¿Y ahora quieres salvarlos? No Cole murió porque un cirujano humano Se metió tanto cristal rojo que no pudo operar Todo este tiempo he culpado al androide por lo que pasó Pero fue culpa de un humano De él y de este puto mundo En el que a la gente solo le produce consuelo Un puñado de polvo Cada vez que morías y volvías Me acordaba, Nicole Daría lo que fuera para que también volviera Para poder abrazarlo una vez más Pero los humanos no vuelven, ¿verdad? Joder, macho No 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No es parte de mi misión! ¡Pero usted no me impedirá que la cumpla! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto, bro! ¡No! ¡No! La estación de autobuses... ¡Hemos llegado a Alice, por fin! El último autobús para la frontera está lleno. Solo pasajeros con billetes. Las salidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Sin billetes no nos dejarán subir. Nos quedaremos aquí. ¿Cómo? ¡Aquí! Entregarnos no le resolverá nada y lo sabe bien. Usted tiene problemas. Y son ajenos a nosotras. Iba usted a matarla. Yo solo la protegí. ¿Qué? Cuando su esposa se marchó... Se llevó a su hija. ¿Y cómo le dolió? Así que se compró un androide. Una niña sustituta. ¿Qué? ¿Qué? Creyó que podría quererla. ¿Qué le haría olvidar? Pero nada... sustituiría a su hija. Solo... Quería demostrar que era un buen padre. Que ella estaba equivocada. Pero no hice más que fastidiarlo de nuevo. Al final ella tenía razón. No me las merecía. He hecho de menos a mi hija. No sabes cuánto he hecho de menos a mi hija. ¿Hay algún problema, caballero? No. Me he equivocado. Lo siento. Buena suerte. Dame un abrazo. Gracias. No me lo agradezco. No me lo agradezco. No me lo agradezco. Sé qué, tal vez. Yo hay un beso, chico. Yo, soy un beso. Bueno ¿Van a la bucco? Creo que a Oliver le gustas Es tuya la niña? Si Es un encanto Ya está Tengo los bocadillos He llamado a tu madre Vamos o perderemos el autobús ¿Tienes los billetes? Si cariño en la mochila Pues vámonos Lo siento ¡Ay Dios mío! Lo siento mucho ¿Qué dices? ¿No sé cómo ha podido pasar? ¿Qué les has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila Se habrá caído el sobre Chao Se los devuelvo, hay que ser buena gente No pasa nada, has hecho lo correcto Buscaremos otro modo Gracias No se mueva, por favor No habrá, abro Oh, abam Pero es que de donde está bien, siento un lugar Porque las camisadito Esto es Gracias a Dios Que estáis bien ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí Están buscando a los androides casa por casa Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera Pero hay un contrabandista que los pasa por el río Es peligroso Pero es el único camino ¿Venís con nosotros? Sí Vamos Sos arriba Sos arriba Hoy que te withen los Arriba Hay que terminar la barricada. Venga, ayúdame. Ayúdame. Bien, eso bastará. Vale. Pero estamos haciendo lo correcto. Muchos de los muestros han caído. No tienen compasión con los que son diferentes. Vale, no. No hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Vamos a encender esto. Bueno. 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 Verdad la bomba, bro Si atacan, resistir Solo podemos hacer eso ¡Marcus! ¡Marcus, mira esto! ¡Marcus! Quiero hablar contigo Venga, tienes mi palabra No intentaré nada No vayas Es una trampa Quieren que estés en campo abierto No vayas, Marcus Estoy desarmado, Marcus Solo quiero hablar No tengo nada más que decir Liberad a mi pueblo y hablaremos He venido aquí a negociar No es eso lo que querías Ya conoces mi respuesta Si eso es lo que quieres Perfecto Es que Es verdad lo que ha dicho No, si tiene un campo abierto Voy a pegar un tiro Por seguro Por seguro Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir libres ¿Cómo? Estos son... Está raro, supongo Sí Sí No, no, no lo creo Sí Aquí está Vale Ahí están los botes Hay patrullas en las orillas Y en el río No arranquéis el motor Hasta que estéis lo bastante lejos ¿Vale? Y cuidado con la corriente Buena suerte No te preocupes No te preocupes por nosotros Están todos bien No debemos caer Se nos helarían los biocomponentes Aquí se olía Verdad Es que lo estoy viendo No hay ni un kilómetro Hasta el otro lado Así que no tardaréis mucho Cuidado Hay patrullas en el río Muchísimas gracias Ojalá pudiera llevaros yo misma No me gusta dejaros aquí Adiós, Alice Tened muchísimo cuidado Vale Os veo al otro lado Ay, ay, ay Ah, vale Sí, sí No está, Alice Bueno Garajete Deja que te ayude Lucia Lucia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya estamos lejos. Arranquemos el motor. Yo me encargo. ¿Estás bien, Alice? Cuando lleguemos al otro lado, quiero hacer un montón de cosas. Quiero leer todos los libros del mundo. Y escuchar música. Y bailarlo. Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres. Sí. Lo haremos todo. Seremos como una familia. No volveremos a tener miedo. Ya nadie nos va a dar órdenes. No habrá amos ni esclavos. Empezaremos otra vida. Una de libertad. Cuéntame, Karen. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? Me tumbaré en la hierba y veré cómo pasan las nubes. Que estoy viendo que en algún momento... ¡Vienen hacia nosotros! ¡Hostia! Me lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Se han ido. ¿Estás bien? ¿Cara? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. En cuanto crucemos, iremos a que te cueren. Pero si solo son diez minutos, ¿no? Te pondrás bien. No, 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 no. ¿Luzer? ¿Cómo que dice? Han matado a Luzer. ¿Qué dice, bro? Tenemos que... No siento, Luzer. Están muertos, ya no... Lo siento, Luzer. Lo siento, Luzer. No vamos a morir. Lo lograremos. Seremos libres. Uf. No hagas eso. No hagas eso. Por favor. ¿Marcus? No. Me cago en todo, bro. Me acabo de cagar, bros. Vamos, joder. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Y las autoridades han ordenado la evacuación inmediata de la ciudad. Si realmente es una bomba sucia, la radiación será letal en varios kilómetros a la redonda. Detroit acaba de caer en manos de los androides rebeldes. Esto es un desastre. No hay precedentes a este desastre. Hoy, los androides divergentes han detonado una bomba en Detroit. Una bomba sucia que ha esparcido residuos tóxicos radiactivos. Para garantizar la seguridad de la población, el ejército está evacuando a los civiles en un radio de 80 kilómetros. La ciudad podría quedar inhabitable durante décadas. Por primera vez en nuestra historia, una ciudad del país cae en manos enemigas. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y no descansaremos hasta recuperar el control de Detroit y acabar con todos los androides. La humanidad está a punto de afrontar su batalla más importante, que se saldrá con la victoria o la extinción. Somos... Que Dios bendiga a todos... Gente... Y bendiga también los Estados Unidos de América. ¡Libre! ¡Libre! ¿Somos libres? Sí. Sí, lo logramos. Somos libres. ¿No tendremos que escondernos más? ¿Podremos ser una familia? Estoy cansada. Tengo que dormir. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Tengo que dormir. 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 Gracias. ¿Ya está? Eh, estoy flipando. Eh, el mejor juego que he jugado hasta ahora, ¿no? El mejor juego que he jugado hasta ahora, literalmente. Wow, wow. Eh, Hank ha muerto, Adis ha muerto, Lucero ha muerto. Colón ha muerto 800, 400 mil millones de veces. Marco no ha muerto ninguna vez. Cara, no sé. No sé. No puedo salirme de aquí. Eh, bueno. Quiero salirme, bro. Bueno, para que no lo hayan visto, ahí en la derecha tenéis un resumen de todo, ¿vale? Toda la escena. No sé cuánto va a durar esto, pero sigue durando mucho. Lo corto ya, y no sé si habrá capítulo 7 para las extras y eso. No lo sé, no lo sé. O 6 o 7, no sé. O 6 o 7, no sé. ¿Qué capítulo va a durar? ¿Ya está? Bueno, ya ha acabado. Bueno, me salgo de aquí. Vamos a ver las extras. Vamos a ver las extras. Vamos a ver las extras. A ver. Tengo que decirle una cosa. A ver. Cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí. Me siento diferente. Yo siento... Siento que soy alguien. Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. Vale, tío. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Eh, sí, sí. Bueno, no, no. Extras. Vamos a hacer la encuesta. ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? No. ¿Cree que la tecnología podría convertirse en una amenaza para la humanidad? No sé. Eh... Si tuviera que irse a vivir a una isla descierta y solo pudiera llevar un objeto cual se diga. Eh... Ojalá claramente la play era para jugar. Eh... ¿Se considera dependiente de la tecnología? Sí. ¿Qué tecnología espera con más interés de coches voladores? ¿Cree en Dios? Claramente. ¿Dejaría a sus hijos al cuidado del androide? Eh... No, porque no tengo. ¿Cuánto tiempo diría que pasa cada día usando dispositivos electrónicos? Bueno. Más. ¿Necesitar una cirugía de urgencia, aceptaría que la operara a una máquina? No. Bueno, si es chica, sí. ¿Cree que algún día las máquinas podrían desarrollar conciencia? Claramente. ¿Cuál es tu personaje favorito? Es que todos me gustan. Pero voy a decir, Marcus. ¿Se ha identificado personalmente con algún momento de Detroit? Muchas gracias. ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que afrontar en Detroit? No. O sea, no que karşismo se ha identificado. No. O sea, no... Esto, la verdad es que, esto. Y que, bueno. Esto. Esto, la verdad. Esto, la verdad. dejar aquí que ya hay fcs fcs espero que haya gustado este juegazo porque la verdad que un juegazo si queréis otro juego que no me está apoyando nadie no me ve nadie bueno espero que haya gustado y nos vemos chavales